Hola, buenas noches. Bien, miércoles, pero no es un miércoles común y corriente, es un miércoles en el cual recordamos algunas de las vivencias por las cuales transcurrió, las cuales vivió nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la guerra, en esa semana que llamamos la Semana de Pasión. Muy bien, vamos a la predicación de esta noche. Bienvenidos. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 14, verso número 14, la primera parte. Mateo 14, 14a. Al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando. De nuevo, al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Porque al ser verdad nos permite afirmarnos en ella y avanzar sin temor alguno. Nos permite también afianzarnos, afirmarnos en ella porque son promesas tuyas y son verdad y se cumplen. Y allí está nuestra esperanza. Pero también allí está nuestra formación. La formación de nuestro carácter como tus hijos, Señor, para reflejar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Oramos pues en nombre de Jesús de común acuerdo porque se trata de Jesús en esta semana. Se trata de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad. Y te pedimos de corazón, con la guía de tu Santo Espíritu, que nos lleves hoy a avanzar más en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y el pueblo dice con alegría. Amén. Muy bien. Mateo 14.14 relata los acontecimientos previos a la semana en la cual, o bueno, previo no, sino sin previos al momento en el cual el Señor Jesús va a ser tomado prisionero, ¿cierto? Y al considerar los sucesos más importantes que el Señor Jesús realiza, después de, o durante esa semana, en la última semana de su existencia aquí en la Tierra, y de pasar por el momento de aflicción, de dolor por cargar con esas transversiones, luego de entrar por la ciudad de manera triunfal y expectante por el pueblo, entonces nos encontramos con algunos de esos sucesos que vamos a destacar y vamos a reconocer qué quiere decir el Señor, qué quiere enseñarnos, a dónde quiere movernos el Señor con esta expresión. El lunes, el Señor maldice la higuera estéril. Escuchen aquí. El lunes, el Señor maldice la higuera estéril. Purifica también el templo y realiza sanidades allí mismo. El día martes y miércoles, se pone en duda su autoridad, enseña las parábolas de los dos hijos, las diez vírgenes, los diez talentos, las fiestas de boda y los labradores malvados, además de que enfrenta las discusiones y enseñanzas acerca del tributo al templo. Así como las señales de los últimos tiempos, el día del juicio, el gran mandamiento, y le responde tanto a los fariseos como a los aduceos y a los griegos acerca de la resurrección y también celebra la Pascua, que es uno de los eventos que desarrollaremos mañana jueves en las horas de la noche en punto a las siete por nuestro canal. ¿Qué nos encontramos aquí entonces? Encontramos al Señor Jesús confrontando a los suyos por su inanidad, por su inutilidad, por su necedad, por su momento de letargo, de estacionalidad y de no movimiento, de poco o nulo movimiento, y de muchas cosas a través, en un momento que pueden suceder religiosos, pero no mueven o no llevan a nada. Estos momentos son previos al tiempo en el cual llega el traidor para entregarle a esos momentos duros de sufrimiento que lleva él o que asume a causa de nuestras agresiones. Pero el Señor lo que hace aquí es hacer una pregunta. Si bien es cierto, en el verso que acabamos de leer dice siguen durmiendo y descansando. Lo he puesto de esta manera para que podamos contextualizarnos todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y vamos a manejar esta predicación con este título de ¿Hasta cuándo? En unos capítulos, unos puntos muy sencillos para poder, como les digo, reconocer si nosotros estamos pasando por la misma situación que vivieron los apóstoles, de esa inanidad, de esa inutilidad, de esa necedad. Y si además de ser confrontados, ellos también lo seremos nosotros también. Igualmente seremos confrontados. Bien. Primer punto. Esta pregunta nos lleva necesariamente a reconocer que el Señor nos está llevando a un lugar. Pero, primer punto, nos lleva a un lugar. Y en ese lugar en el que el Señor nos lleva, Él hace esa pregunta. ¿Hasta cuándo? Verso número 32 dice lo siguiente. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, a un lugar. Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. De nuevo, verso 32, estoy en el mismo libro de Mateo, ¿cierto? Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Fíjate que el Señor lleva a sus discípulos a un lugar. Ahora, si nosotros consideramos el contexto virtual, nosotros no somos los apóstoles, ni estamos allí con Jesús, pero el Señor nos lleva a un lugar determinado. El Señor nos trae a un lugar determinado. El Señor nos coloca en un lugar determinado. Fíjate que es Él el que lo hace, no los apóstoles. Entonces, no los seremos tampoco nosotros. La invitación fue para todos ellos. Es decir, los doce apóstoles son los que van. Pero hay una situación particular, falta el traidor. Entonces, van los once. El doceavo llega, pero a traicionarlo y entregarle, ¿cierto? ¿Cierto? Y el Señor le dice de una manera muy clara y muy sencilla, que va a llegar a un sitio, le dice, siéntense aquí, siéntense. Dice, mientras yo oro, Él va a hacer algo, mientras los suyos lo esperan. Recibimos entonces una invitación para aprender acerca de las enseñanzas. ¿Y cómo lo aprendemos y cómo lo aprendieron ellos? Sentados. Los apóstoles se sientan igual que usted y yo nos sentamos. Igual que Marta y María, aquella que una se va a la barra, a organizar las cosas, a atarajarse con las cosas de la casa, pero hay una que se sienta a los pies del maestro. Y el Señor le dice a aquella, Marta, Marta, cansada y turbada estás. María ha buscado y ha tomado la mejor decisión, sentarse a escuchar. Nosotros y los apóstoles también estaban reposados, y estamos nosotros reposados durante este tiempo, aun cuando ha habido un cambio sustancial en la forma como transmitimos los mensajes, como transmitimos y desarrollamos nuestro trabajo, como enfrentamos este tipo de pandemia, hemos estado también reposados. Es decir, no hemos tenido el afán y el agite de estar saliendo de un lado al otro o cumpliendo con tardarnos de aquí hasta aquí. Y antes de salir de aquí para llegar acá, hacer una serie de actividades para poder salir de una manera presentada, adecuada, correcta. El Señor les da el momento del reposo y les da la espera de lo que Él les va a realizar. Dice, voy a orar. Mientras yo oro, ustedes espérense aquí. Quédense aquí sentados mientras yo oro. Es como en el Antiguo Testamento, que el Señor les dice, quédense quietos y observen lo que va a suceder. Dice, no saben que estoy abriendo caminos en el desierto, ríos en donde no hay, caminos donde no hay, ríos donde no hay. El Señor dice, espérenme, yo voy a hacer estas cosas por ustedes. También el Señor nos dice que Él va hacia las moradas del Padre, en donde hay muchas moradas. Entonces, el Señor nos invita a que observemos lo que va a suceder. ¿Y para qué nos invita? Pues para que lo repitamos. ¿Para lo repitamos en dónde? En el lugar en donde fuimos llamados. O en el lugar en donde quizás el Señor nos vaya a guiar después. Pero recuerden, si nos lleva a un lugar y nos deja en ese lugar, también nos moverá en ese lugar y nos llevará a otro lugar. Pero también nos dice que lo está realizando en momentos cruciales. Es decir, no son todos los mismos momentos en los cuales nos sentamos a escuchar. Hay unos momentos en los cuales tenemos que hacer otras cosas. Porque frente a decisiones importantes, es necesario primero sentarse, escuchar al Señor, orar, leer su palabra y luego meditar. Y considerar los eventos a la luz de esa palabra que hemos leído. A considerar los eventos a la luz de aquellas enseñanzas que hemos recibido durante ese momento o previos a ese momento al cual estamos tomando una decisión o vamos a tomar una decisión. Porque de esa manera seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús lo hizo así en un momento de gran angustia. Jesús va con los suyos a un lugar. Llevan los suyos a un lugar. Los sienten y dicen, voy a orar. Ya ven. En un lugar determinado, frente a situaciones angustiosas, el Señor lo que hace es orar. Y el Señor espera entonces que aceptemos ser llevados a ese lugar con su compañía. Porque no los deja solos. Está cerca, ¿cierto? Está próximo. ¿A qué hacer? A esperar. Mientras Él ora. Mientras Él toma las decisiones pertinentes para actuar. Dice un salmo que me recordaba hace unos días. Una persona que es conocida nuestra, un amigo nuestro, un cercano nuestro. Dice, me gusta mucho un salmo aquel que dice, deleítate en el Señor y confía en Él y Él hará. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Muchachos, siéntense acá. Voy a orar. Voy a orar porque hay momentos de angustia. Voy a orar porque debo hablar con Papá Dios. Voy a orar porque debo conocer lo que Papá Dios tiene para mí. Voy a orar para recibir esa enseñanza de Papá Dios luego de la meditación y poder estar tranquilo para poder enfrentar lo que viene. Entonces, ¿hasta cuándo aceptarás que Dios te ha puesto en un lugar como este para que hagas algo a lo cual Él te está llamando o te va a llamar después? No al lugar donde tú quieras ir, no al lugar donde tú te quieras mover, sino al lugar donde el Señor te ha puesto. ¿Hasta cuándo aceptarás entonces el lugar al que te lleva el Señor? Y este lugar no tiene que ver necesariamente con acciones o cuestiones de tipo físico, sino también con actuaciones. Porque a veces estamos en un lugar y tenemos sencillamente que ese lugar al cual nos está llamando es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestra manera de pensar. Bien dice la palabra entonces que no nos amoldemos al mundo actual, sino que más bien renovamos nuestra manera de pensar y así comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando hablamos aquí, en este contexto virtual, estamos en un lugar, pero Señor, ¿qué quieres? ¿A dónde me vas a mover? Si yo debo moverme a un sitio, entonces el Señor me va a hablar claramente, pero si he de moverme en cuanto a mi actitud, entonces es algo que el Señor me está diciendo, ora en ese momento difícil para que puedas definir lo que vas a hacer. ¿Qué debo hacer? Escuchar su palabra, leer su palabra y meditar en ella. Segundo capítulo, ¿hasta cuándo? Pregunta el Señor. ¿Hasta cuándo van a permanecer entonces durmidos y descansando? Bueno, pues entonces el segundo punto, el segundo capítulo, tiene que ver con que Él nos descubre o Él deja al descubierto sus emociones y sentimientos. El Señor deja al descubierto sus emociones y sentimientos frente a nosotros. Lo hizo con los apóstoles, también lo hace con nosotros. Verso 33 al 34 a la primera parte. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, tres, tres apóstoles de los osos que estaban allí, ¿cierto? Y comenzó a sentir temor y tristeza. Verso 34 a la primera parte. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Si bien es cierto, hablamos en el primer punto, que Él lleva a los apóstoles a un lugar, le dice, siéntese aquí y mientras lloro. En el siguiente momento, el siguiente suceso que viene es, llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dice, vamos conmigo, vengan conmigo, acompáñenme ustedes tres. Y en ese momento, dice la palabra que comenzó a sentir temor y tristeza, y expresa, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Y es que los sentimientos que el Señor expone aquí, son sentimientos reales. Porque recuerde que Él se despoja de su divinidad para entrar en la carne, para encarnarse como ser humano. El segundo Adán, entonces, viene a pasar con las mismas emociones y sentimientos que usted y yo pasamos y vivimos. ¿O acaso no hay momentos en los cuales te sientes morir, te sientes de fallecer? ¿No hay acaso momentos en los cuales consideras que quisieras tener algo por hacer porque es tal lo que te desgarra por dentro que te lleva a fallecer? Recuerdo ahora que un periodista de nuestra televisión colombiana, de uno de los noticieros más conocidos o de las cadenas nacionales más conocidas, pasó un momento muy difícil mientras estaba haciendo una entrevista y realmente tenía un infarto, este hombre se estaba infartando en su momento de trabajo. Y fue llegado a la clínica y pasó momentos muy difíciles en una unidad de cuidados intensivos. Y él dice, en algunas de las entrevistas que le hacen, dice, mientras yo estaba en UCI, mi alma lloraba. Angustia tenía este hombre. Como también pasa la angustia a nuestros seres queridos cuando nos ven pasando por momentos difíciles, cuando nosotros como padres pasamos por momentos difíciles, cuando vemos que nuestros hijos tienen que tomar decisiones y no las toman, o cuando deben enfrentar una situación particular y no están lo suficientemente dotados o lo suficientemente capacitados y no sabemos cómo ayudarles o no podemos decirles porque finalmente ya son bastante mayorcitos para tomar esas decisiones. Jesús entonces expone sus sentimientos ante los más cercanos y de su confianza. Ya no todos estaban allí, es decir, ya todos los demás, los restantes ocho no estaban capacitados, según eso, para recibir la reserva de lo que tenía el Señor en su alma. El Señor en su alma se sentía morir. El Señor en su alma tenía angustia. Bueno, entonces esto describe claramente también lo que dice el Salmo, que mientras mi alma iba en angustia, yo clamaba al Señor. Y eso es lo que pasa, una de las acciones que están hablando en profecía del Señor Jesús. Este tiempo en el cual el Señor Jesús pasa momentos de angustia, es revelado a tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Uno que lo niega, uno que según las Escrituras se dice que es su hermano, ¿cierto? Y el otro que dice que lo amaba, pero solo creyó cuando vio la tumba vacía. No es conveniente entonces ir por doquier y con cualquier persona contando acerca de las experiencias. Fíjate que Jesús selecciona entre los once a tres, los de mayor confianza, y con aquellos son los que finalmente les comenta lo que les sucede. Entonces debemos, y tú en ese caso, debes buscar a una persona que esté capacitada para ello, para recibir ese mensaje. ¿Sabes? Para reaccionar como debemos reaccionar y no como reaccionó Pedro. Le se fundó la espada cuando llegó el traidor y el soldado capturó a Jesús y le quitó la oreja a aquel hombre que era siervo del Sanedrín. Y el Señor le dice así, no es Pedro. Si yo quisiera que mi padre me defendiera, pediría a él que me enviara una legión, unas siete legiones de ángeles y el Señor me los enviaría. Pero no es así, no es con fuerza, no con espada, sino es con el poder del Santo Espíritu del Señor. Y aquí es donde estamos usted y yo, en momentos de angustia, recordando en esta semana que se trata de Jesús. Se trata de que nuestras angustias que hemos vivido, se trata de que nuestros momentos que vivimos o que estamos viviendo, o que algunos están viviendo y han vivido mucho más que otros de nosotros, pues entonces se trata de que busquen o se acerquen a aquellas personas que están capacitadas para escuchar ese mensaje de angustia y puedan darles una palabra de ánimo, de aliento, de consolación, o sencillamente también lloren con ellos. Porque hay momentos para llorar y hay momentos para reír. En la calidad de nuestro equipo de consejeros, estas personas, nuestros consejeros están capacitados y han sido capacitados y han sido llamados por el Señor porque tienen ese don para escuchar y para poder hablar y dar el consejo conforme a la palabra. No conforme a sus experiencias o emociones, sino conforme realmente a lo que dice la palabra del Señor. Estas personas, hombres, mujeres que son consejeros desarrollan ese servicio de consejería con total reserva, con capacidad de escucha y con una guía siempre sustentada en la palabra del Señor. Quizás en algunas partes se hayan equivocado algunos, pero siempre como iglesia nos esforzamos para que aquellos que son y desarrollan parte o que forman parte del ministerio de consejería estén capacitados y habilitados para que en momentos particulares de angustia y de sentirse, de fallecer y morir, como le sucede al Señor Jesús, llegue una persona de la iglesia y sea atendida para que su situación particular sea puesta a la palabra y reciba esta persona una voz de consuelo, una voz de fortaleza, una voz de ánimo, de esperanza, una guía, una instrucción, una confrontación para que entonces su estado de ánimo también cambie. Porque, ¿qué hace el Señor Jesús? Nos lleva a un lugar determinado. El Señor Jesús escoge el lugar para llevarnos. Él es el jardinero y nos planta en un lugar determinado. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El Señor también nos descubre o pone al descubierto sus sentimientos y sus emociones. Porque algunas personas consideran que por el hecho de ser cristianas entonces no pueden dejar al descubierto lo que está pasando y siempre viven bien, gloria a Dios, el Señor vive para siempre y su victoria. Y amén, gloria a Dios. No, también podemos decir, Señor, me siento mal, estoy mal, no tengo comodidad, no tengo tranquilidad. ¿Nos pasa igual a nosotros como pastores? Desde luego, sí, somos personas de carne y hueso. Y el Señor dijo, en este mundo afrontarán aflicciones. Entonces, ¿no está mal sentirse mal? ¿No está mal sentirse morir? ¿No está mal sentirse fallecer? No. Lo que sí está mal es tragárselo. Lo que sí está mal es no buscar una ayuda. Y lo que aún está mal es buscar ayuda por fuera o dentro de la iglesia, por fuera de la iglesia o dentro de la iglesia con personas que no son capacitadas o que sencillamente oirán. No darán un consejo sabio oportuno. No tienen el respaldo y la cobertura que deben tener por la autoridad espiritual. Y sencillamente eso es todo la vida, contar lo que te pasa. Como creyentes, entonces, mi querido, tenemos la oportunidad de hacerlo. Para eso el Señor, entonces, nos coloca en un lugar y nos coloca en ese lugar para que también allí recibamos de Él. Porque a través de esas personas recibimos el amor del Señor. A través de esas personas recibimos también una oportunidad para ser confrontados o para ser animados o para ser llamados a cuentas y decir óyeme, lo que estás haciendo no conviene. Lo que estás haciendo no construye para tu vida. Lo que estás haciendo frente a la palabra no es lo correcto. Mira, y se soporta, ¿cierto? Entonces, no es correcto, mi querido, permanecer allí en el lugar de la angustia, en la experiencia de la angustia, en el desazón, del morirse o del deshacerse a pedazos, sino más bien por el contrario, es seguir el ejemplo de Jesús. Buscar a los más cercanos, a los de su confianza, para hacerlo. Jesús no se aisló. Por eso la palabra de Dios, que es verdad, nos enseña que busquen su restauración. ¿Qué hace un pastor entonces, en nuestro caso particular? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, no me pasa nada. Si no le pasa nada, entonces, ¿cómo hacemos para ayudarle? Porque muchas veces son las ocasiones en las cuales hemos llegado a las personas con algunos presaberes o porque el Señor nos mueve a preguntarles, pero si la persona dice no, no me pasa nada, lo vamos a obligar. No, no obligamos. Por eso, la búsqueda de la consejería, la búsqueda de la sanidad, está en la persona que está viviendo. Dice la palabra, aquel que está enfermo, que busque a los ancianos de la iglesia para que oren por ellos. Entonces, aquí Jesús da el ejemplo, mi querido. Jesús busca a tres de los suyos para decirles, me siento morir. Está en la angustia que me embarga que estoy, que desfallezco. Entonces, ¿conviene pedir ayuda a la consejería? Desde luego que sí. ¿Conviene buscar la restauración? Por supuesto. No te quedes con lo que tienes atragantado. No solo se emocionamos nosotros. Mira, se lo dice una persona con experiencia. ¿Sabes? Cuando tenía muchos problemas y algunas veces, en estos momentos de esta pandemia, hemos tenido algunos momentos difíciles con el pozo. O sea, claro que sí. Yo no soy una persona, yo no me he muerto todavía. Todavía estoy en este mundo y vivo en esta carne. Pero he buscado fortalecer mi carácter a través de la consejería, precisamente. Pero entonces, en muchas ocasiones, hace mucho tiempo atrás, cuando había una situación difícil como pareja con mi esposa, ella me decía de pronto, busquemos consejería. Y yo decía, no, 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 espérate. A eso le arreglamos los ojos aquí adentro. Y te voy a ser sincero, hombre, que estás escuchándome. O tú, mujer, que estás escuchándome. Bueno, escucha a este hombre. ¿Sabes? A veces nosotros los hombres, y son muchas las veces, o son muy seguidas las veces en las palas, decimos, no busquemos ayuda. No, no, resolvamos el problema nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos da pena exponer que tenemos una necesidad, que tenemos una dificultad, o que no sabemos cómo resolver la situación, o que la queremos resolver a nuestra forma. Y también le pasa a los muchachos. Están aletargados, están callados, están tristes, están con situaciones en su cabeza que no saben cómo resolver, pero tampoco buscan ayuda. O porque les da pena, o porque se considerarán condenados. Y déjame decirte una cosa, en consejería no condenamos a una persona. La palabra de Dios es la que confronta. Y cuando es confrontado, entonces esa tristeza lleva al arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo el que te está confrontando, no una persona. Eso es lo que nos encaramos, sí, porque necesitamos ver cara a cara al otro. Y por eso el Señor Jesús, en otras predicaciones hemos enseñado, que Dios ha encarado al hombre, y lo encara, para decirle, ey, ¿qué pasa contigo? Ey, mira lo que estoy diciendo. Bueno, pues entonces, en muchas ocasiones, vuelvo y repito, en mi caso, le dije a mi esposa, dejemos así, no, busquemos la solución entre nosotros mismos, ya estamos grandecitos. Porque el otro tema también es que va a decir el pastor de nosotros, que llevamos tanto tiempo en esos asuntos y no lo resolvemos. Pues si nos necesitamos varias veces, pues necesitémoslo varias veces. Una y dos y tres y cuatro y cinco, y n veces, estuvimos en consejería con mi esposa. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Es tu decisión. Porque eres tú el que necesita buscar tu restauración. Eres tú el que necesita la sanidad interior. El consejero no la necesita. El consejero no va a ser aconsejado. El consejero va a recibir del Señor para entregarte. Entonces, ¿nos conviene pedir apoyo y consejería? Claro que sí. Y eso no es debilidad. Eso no es debilidad. Además, como decía, nuestro grupo de consejeros realiza también acompañamiento en oración. Porque el consejero le dice, vas a hacer estas cosas conforme a la palabra del Señor, yo te voy a acompañar en oración. En algunas ocasiones decimos, si quieres, haz un ayuno. Y yo te acompaño en ese ayuno. No es nuestro deber ni nuestra responsabilidad, pero nos acompañamos y nos llegamos a tal punto de apoyar al otro. Eso hizo Jesús. Muchachos, acompáñenme. Me apoyo en ustedes. Amén. Entonces, nuestro grupo de consejeros realiza también acompañamiento en oración, como también realiza la acción que hizo el Señor Jesús de convidar a los suyos de su confianza para que lo hicieran. Entonces, ¿Hasta cuándo guardarás lo que te angustia y aquello que te causa dolor y muerte desde adentro de tu alma y de tu espíritu? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tercero. Ya vimos también que el Señor nos descubre sus sentimientos y sus emociones. También el Señor, en el primer punto vimos que nos lleva a un sitio, a un lugar determinado. Bueno, pues entonces hablemos ahora de nos instruye claramente. En el verso 34, la parte B dice, quédense aquí y vigilen. Y a estos tres, les dice el Señor, distinto de aquellos once, de aquellos ocho, perdón, que quedan allí. Recuerda, el Señor llega con los once, le dice, siéntese aquí, voy a orar. Llama a tres, Pedro, Jacobo y Juan. Se lleva a estos tres, les dice, mira, está la angustia que me embarga, que me siento morir. A los tres les dice. Y luego les dice, quédense aquí y vigilen. ¿Qué es vigilar? Es estar atento a los movimientos. Bueno, pues el Señor te ha dejado a ti en un lugar. El Señor te ha puesto un lugar aquí y te ha demostrado y te ha dado a conocer, perdón, sus emociones. ¿Cuáles emociones? Que el Señor llora, como lo vimos en el domingo. El Señor llora por Valledupar. El Señor llora por el Cesar. El Señor llora por nuestro país, por la corrupción, por la inmoralidad, por el pecado, porque su día ya estaba inánime, porque su iglesia ha mezclado muchas cosas. El Señor llora. El Señor está angustiado. Pero déjame decirte una cosa. Él ya fue crucificado una sola vez y para siempre. No como lo revelan en algunas instituciones religiosas en donde muestran a Jesús crucificado, sangriento, dolido, sufrido, porque es que está sufriendo por lo tuyo. No lo hizo una sola vez. El Señor Jesús, en este momento, ahora mismo, está sentado a la diestra de Dios Padre y no está sufriendo. Porque Él ya pasó por el sufrimiento. Pero quizás su corazón sí esté acomponjado o esté algo triste. ¿En qué sentido? En que mira a la tierra y dice, aquellos sobre los cuales han confesado mi nombre y me han dicho su Señor y Salvador, están inánimes, están quietos, están dormidos, están cansados y no se mueven y hay mucho más que se están perdiendo. Quédense quietos, quédense aquí y vigilen. El Señor te ha puesto en un lugar para que vigiles. Estás vigilando a tus hijos, estás vigilando lo que pasa con tu entorno, estás vigilando lo que está pasando en tu hogar, pero es más, no solamente lo vigilas, estás desarrollando algo para que eso no vuelva a continuar. ¿Has puesto en práctica la palabra? ¿Hasta cuándo va a seguir de esa manera? ¿Hasta cuándo va a continuar desarrollándose tu vida como creyente como hasta ahora ha venido? ¿O ya tienes un cambio? Jesús en directo, en su instrucción y en su petición, mi querido. Vale entonces aquí destacar que no les da a conocer el por qué orar. Ah, sí les advirtió, siento de fallecer y tengo angustia, pero es que muchas personas piden en detalle por qué vamos a orar, cuál es el nombre de la persona y por qué fue lo que pasó y por qué llegó otra cosa. No, vida, si simplemente alguien te dice ¿sabes qué ora por mí porque estoy cansado? Pues entonces ora porque está cansado. Entonces, por ejemplo, Señor, te pido por el pastor Germán Antilio porque Él manifiesta que está cansado. No sé de qué, no sé por qué, pero te pido que lo levantes, por ejemplo. Entonces, a veces es tanta nuestra actividad religiosa y nuestra religiosidad que queremos saber más allá de lo que podemos manejar. Míralo, que el Señor simplemente dice quédense aquí y vigile. Jesús es directo. Jesús es claro al indicar el lugar en donde estás, cómo permanecer y el encargo que te da. Vigila. Quédate aquí y vigila. Te lo pongo en este contexto. Quédate aquí en Casa Roca, Valle de Parc. Está siguiéndonos por transmisiones virtuales, entonces, quédate aquí en las transmisiones virtuales de nuestra iglesia. Porque de alguna forma, de manera virtual, el Señor te ha puesto aquí para que escuches, para que salgas de ese estado de angustia o para que no te quedes dormido y no te la pases solamente descansando. Porque hay unos que descansan tanto que su cama ya le dice ¡Ay, váyase! Ya no moleste más. Quedarnos y vigilar. Vigilar es estar atento a todo movimiento. Vigilar es atento a cualquier circunstancia. Óyeme, ¿sabes qué están cantando tus hijos? ¿Sabes qué programas están viendo tus hijos? Óyeme, ¿sabes con quién está compartiendo tiempo tu esposa, tu esposo? Óyeme, ¿sabes cuáles son las costumbres que durante esta pandemia se han venido acrecentando en tu familia, en tu hogar? Óyeme, ¿sabes cuánto tiempo llevas compartiendo, perdón, dividiendo los bolsillos, pero compartiendo los gastos? ¿De qué? De lo tuyo. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Si eres esposo y esposa, entonces eres un solo ser. Pero, ¿qué hemos de vigilar entonces si estamos acá? Pues bueno, consiste en eso, lo que les decía, en estar atentos a los acontecimientos, reconocerlos y dar aviso, reconocerlos y atenderlos de inmediato, no dejarlos pasar. Actuar procurando, siempre enseñando la verdad, siempre enseñando la verdad, no hacer morcillas y ganar negocios y hacer actimañas para ganar cosas para Dios, pero con medios del enemigo. Algunos dicen que el fin justifica los medios, si los medios son satánicos, si los medios son basados en la mentira, en el engaño, en la corrupción, en el soborno, pues entonces el fin no es Cristo, el fin no es la verdad porque está sustentada una mentira. Fíjate que el Señor durante todo el tiempo de la existencia del ser humano, desde que sale Adán hasta que llega el Señor Jesús, lo que hizo fue corregir y subsanar todos sus errores. Una mujer llamada Lea fue despreciada por su esposo y esta mujer quería agradar a su esposo porque no la amaba y entonces le daba hijos y le daba hijos y decía quizás ahora sí me ame, quizás ahora sí me ame. Bueno, le dio 10 hijos y nada. Entonces, ¿qué estamos esperando? Bueno, ¿hasta cuándo seguirás tu propio parecer? ¿Hasta cuándo dejas seguir tus propios pensamientos, tu propia voluntad y no ir en pos de la instrucción que el Señor te da? Vigila. ¿Qué tienes que vigilar? Pues tu entorno. ¿Y cuál es tu entorno? Pues tu vida privada, tu relación con Dios y tu reino privado. Si eres casado, tu cónyuge. Si eres casado y tienes hijos, tu cónyuge y tus hijos. Si no eres casado, entonces tu vida íntima y personal, tu vida íntima como ser humano, como creyente, siendo soltero, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Levantando manos santas o ramos muertos? ¿Estás siguiendo la instrucción del Señor que al ser soltero debes presentar tu cuerpo como un sacrificio santo, vivo y agradable al Señor? ¿Que no debes darte la inmoralidad ni la lujuria ni a esos asuntos que contaminan el cuerpo, el espíritu y el alma? ¿Estás siendo soltero y estás viviendo la vida como soltero para buscar al futuro establecer un reino privado sano o lo llevan ya lleno de corrupción, de lujuria, del pecado y demás? Bueno, pues mi querido, cuando usted y yo reconozcamos lo que pasa en nuestro entorno, entonces tenemos que actuar para enseñar la verdad y consiste en actuar en nuestro entorno y afectar nuestro entorno y sumar, no restar, moverlo con nuestro ejemplo. En tu casa todo el mundo dice hola a todo el mundo, no, aquellos pocos que tengas en tu casa te ven allí echadote o echadota sobre la cama jugando jueguitos y donde no te ven avanzar, donde no te ven crecer, en donde no te ven que aportes como tal. Cuarto, el Señor nos hace esta pregunta entonces mi querido, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es que esta hasta ese momento hemos visto que se hace la pregunta pero quiero llevarlos a este momento puntual en este cuarto y último punto, Él nos confronta de manera directa y clara, nos confronta claramente, ¿hasta cuándo muchachos? Bueno, en el verso 42, 41 y 42 dicen, al volver por tercera vez, fíjate que fueron tres veces, fue, lloró y regresó, les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó, dice el Señor la tercera vez, se acabó, ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, levántense, vámonos, ahí viene el tema impresionado, y es que mi querido, ya es hora, ya es hora de que te dejes la locha, de que dejes la quietud, la pasividad, de que dejes ese, déjame estar, ese, no quiero crecer más, no quiero conocer más, no quiero avanzar más, quiero quedarme con lo que tengo, para que te muevas a conocer más, para que te muevas a afectar más tu entorno, para que te muevas a afectarte a ti mismo y entonces crezcas, ¿sabes? me encanta sembrar plantas, ahora, no por mi edad, porque desde muy pequeño, y una de las cosas que hicimos cuando quedamos huérfanos, fue sembrar plantas, porque hasta vivir vivimos con mi madre, y le cuento, tenía muy buena mano, entonces, me encanta sembrar plantas, y verla florecer, ver sacar los retoños y todo lo demás, porque me da la sensación de conocer lo que en el interior de la tierra está sucediendo, entonces la semilla queda totalmente apretada, ella empieza a resquebrajar la tierra bajo sí, para abrirse luego espacio hacia arriba, pero ¿sabes qué? algo muy particular, la semilla primero muere, rompe, destruye su caparazón, para luego hacia arriba y hacia abajo, y eso es lo que está esperando el Señor de ti y de mí, ¿hasta cuándo vas a romper esa caparazón que tienes de estarte quieto, de estar mezclando la filosofía del mundo con la cristiandad, con el cristianismo, con la palabra del Señor, ¿hasta cuándo vas a quedarte allí de manera necia, de manera terca, de manera obstinada, en donde no quieres avanzar, en donde no te preocupan los tuyos, porque conozcan el Señor o porque vean un cristianismo real en tu vida? para el caso de los apóstoles, mi querido, con el Señor entonces aquí, permaneció tres años, Jesús permaneció tres años con estos hombres, tres años, y llega por tercera vez, ahora no por tercera vez esos tres años, sino al término de su ministerio, cuando se presenta la situación de ir siendo, de ser tomado para llevar al cautiverio y luego ser crucificado por tus transgresiones, por mis transgresiones, por las transgresiones de todo el mundo, pero en especial de aquellos que lo reconozcan como su Señor y Salvador, el Señor viene a estas personas que durante tres años lo han escuchado, lo han seguido, y les dice, por tercera vez, les llama la atención, levántense ya, le dice el Señor, se acabó, aquí el Señor dijo, no, esto es imposible, o sea, vengo tres veces y ustedes nada que cogen, chino, no, 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 entonces los suyos se dieron a la apatía, a la desidia, al cansancio, y se dieron, a cambio de buscar la fuerza del Señor, se dieron a la derrota, bajaron las manos, esto llega con la afirmación del Señor, se acabó, porque no hay más tiempo, y sabes que muchas veces a ti y a mí nos pasa eso cuando dejamos de enseñarle a alguna persona la palabra del Señor, dejamos de invitar a alguna persona a la iglesia, dejamos de insistir a esa persona a la iglesia cuando de pronto sabemos que se murió, ¿cómo así que se murió? No puede ser, y entonces empieza ya el remordimiento por dentro, la culpa, la acusación, uy, lo tuve durante mucho tiempo a mi lado y nunca le compartí la palabra, uy, ¿qué hice yo? uy, no, no, o es que tu amigo, o tu compañero, de pronto se casa y si se casó con esa persona, uy, y nunca fui a decirle, oye, mira, ¿sabes qué? ¿por qué no lo piensas? Ahora no es que te tengas que meter en la vida de las personas, pero si sabes, conoces y puedes orar por otros o para otros, pues entonces ¿por qué no acompañas eso a los demás? Óyeme, ¿hasta cuándo? Pues es que ya se acabó el tiempo, no con eso estoy diciendo que mañana venga el arreglatamiento, yo no lo sé, no lo sé, iglesia, ¿cuándo será? Es más, la confianza y la certeza que tengo es que Jesús dice, nadie lo sabe, solo mi padre. Entonces, mi querido, se acabó el tiempo, ahora no se acabó el tiempo la pandemia, ahora no se acabó el tiempo la semana ni se acabó el tiempo porque estamos a marzo y va a llegar marzo 31 o se acabó el primer trimestre, pero sí se acabó el momento en el cual muchas cosas han pasado al frente tuyo y no has logrado o no has hecho lo que el Señor te ha llamado a hacer, afectar y motivar tu entorno, vigilar tu entorno para expresar, para hacer ese atalaya que anuncia cuando viene un mal. Mira que la zaranda cogió duro a los apóstoles y algunos se agarraron para que ahora hay pegados, otros salieron despacajados, pero esto da un doloroso cumplimiento a la única manera de que el Padre Celestial destituya la santidad de su iglesia, de que restituya la santidad y la justicia para los suyos porque su santidad y su justicia le son restituidas por medio de los suyos del Señor Jesucristo porque esa santidad y esa justicia le fue rechazada en el Edén pero el Señor Jesús viene a restituirla, viene a satisfacerla. Le pido que busque acerca de esto que lo hemos hablado en una predicación atrás de un domingo. El Señor viene a satisfacer la justicia y la santidad de Dios Padre y entonces el Señor nos está llamando ahora a que ya se ha acabado el tiempo y es momento de que tú, es momento de que nosotros como iglesia restituyamos entonces la santidad y la justicia en medio de una localidad en medio de una familia en medio de un reino privado en medio de una universidad en medio de un trabajo en medio de nosotros mismos en medio tuyo se restituye la santidad y la justicia del Señor que pasó por tu vida gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando regresamos a la escritura para milagros de contexto virtual Jesús en la mayoría de estas oportunidades se muestra siempre estando a nuestro lado pero hace la misma pregunta ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, ¿acaso no se dan cuenta que para algunos ya se acabó? Es que Jesús le dice oiga muchachos es que para muchos de los suyos de los más cercanos ya se acabó y ustedes lo dijeron no les enseñaron no fueron a enseñarle no fueron a compartir la palabra y entonces puede estar pasando que el creyente hoy en día esté aletargado esté cansado o pase por esos momentos de inanidad religiosa pase por esos instantes de quietud de pasividad de apatía de modorra de jamestar de necedad simplemente por lo que dice Proverbios 24.10 si en el día de la aflicción te desanimas muy limitada es tu fortaleza y recuerde perdón recuerde que nosotros tenemos que tener presente que el Señor Jesús buscó su fuerza y reanimarse en la oración yendo al Padre negándose a hacer su voluntad y siguiendo la voluntad del Padre pero buscó una consejería buscó un acompañamiento buscó confesarle a alguno de los suyos como se sentía como los apóstoles usted y yo mi querido tenemos una gran responsabilidad y un gran encargo entonces hasta cuándo continuará su iglesia en una actitud pasiva hasta cuándo vas a continuar con una actitud pasiva porque ya estamos prácticamente como dicen saliendo del confinamiento y hoy vamos a caer otra vez en la tercera ola de la pandemia hay países que están cerrados como Chile como Italia como España vemos ciudades de nuestro país que están con cifras en rojo en las UCIs y la gente anda por doquier sin tapabocas la gente anda por doquier pasando un lado al otro hasta cuándo hasta cuándo vas a obedecer la instrucción del Señor que te da a través de una autoridad para proteger tu vida hasta cuándo vas a permanecer con una actitud pasiva de no responder al llamado cuando invitamos con mi iglesia a hacer esto o cual o lo otro hasta cuándo vas a permanecer con una actitud pasiva donde dicen no quiero aprenderte ya desde el poder ni de ADN ni quiero asistir a consejería o no quiero voltar a consejería hasta cuándo esa excesiva tranquilidad inutilidad debes abandonarla ese letargo esa pereza debes deshacerte de ella y quiero dejarte bien en claro quiero dejarte esto bien en claro así así no va a suceder un cambio en tu vida porque si continúas pensando así soy yo no voy a cambiar así me quedé a mí me gusta mi vida así o como le decía hace unos días atrás también que escuché una canción de unos reggaetoneros en donde estaban sentados en unas pilas de dinero de unos dólares dentro de unos carros de último modelo de modelos deportivos muy lindos y la canción de los muchachos decía básicamente yo ya conseguí la plata ya aquí tengo la plata y tengo una mejor nena que la tuya eso es lo que dice la canción por favor o sea solamente te interesa adquirir el dinero para conseguir una buena nena y no hacer nada más y acostarte a ver para arriba no tú has sido llamado a hacer más e ir más ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vas a tener ese temperamento y manejarlo diciendo es que yo soy así yo soy este genio calmado tal cosa no mira el señor tuvo personas muy calmadas y también personas muy aceleradas pero tanto los calmados como acelerados salieron a llevar el evangelio no les importó con quien compartían la palabra y eso es lo que a ti y a mí no tiene que importar a cuantos de tu casa a cuantos de tu reino privado a cuantos de tus amigos de tu trabajo les estás compartiendo les estás invitando para que se reúnan ahora por la virtualidad que es más fácil no tienen que desplazarse hasta el templo esperamos reabrirlo desde luego que sí pero comprometete a desarrollar el rol por el cual fuiste asignado para el cual fuiste asignado como ser humano en esta tierra a expandir el evangelio apoyar el crecimiento y la instalación del templo a que mejoremos las cosas en el templo pero primero que mejoremos ese templo privado Dios nos dejó un templo aquí pero también nos dejó un templo como este pues busquemos mejorarlo no nos quedemos quietos ay ay no saben algo me llamó poderosamente la atención y yo creo que usted lo conoce pero hay un adagio popular que dice que cuando una casa está vacía o cuando una casa no tiene personas que la habitan se deterioran y eso es muy cierto y lo pude comprobar también en mi oficina en mi oficina durante muchos meses nosotros no vinimos porque no estamos autorizados para venir después de un tiempo por acá empezamos a venir con cierta regularidad pero también con espacios porque cuando se subió la pandemia entonces nos dijeron no pueden venir más al templo pero hay algo mi querido cuando pasó esto me di cuenta de que uno de los sillones que tengo en mi oficina se rompió la tela se empezó a deshacer pero pero ¿sabes que pasaba antes mientras estábamos aquí en la oficina teníamos contacto continuo lo limpiamos lo movíamos de uno al otro es decir había vida cuando tú te quedas postrado cuando tú no te mueves cuando tú te quedas sin ánime cuando tú te quedas en tu necedad cuando tú y yo nos quedamos simplemente dormidos y el Señor nos dice ¿hasta cuándo no deterioramos? ¿hasta cuándo entonces continuarás perdiendo tiempo? ¿hasta cuándo guardarás silencio? y darás entonces inicio al compromiso tuyo con Dios de compartir sus buenas nuevas ¿hasta cuándo perseguirás solamente tus propios intereses y tus propios sueños antes que los sueños del Señor? ¿hasta cuándo buscarás más conocimiento del ser humano de lo que hay en el ambiente y de todo lo demás y adquirir más títulos profesionales antes que buscar fortalecer el conocimiento de Dios en tu vida y el fortalecimiento del conocimiento de tu hogar de tus cosas y de tu relación personal con Dios concluyamos ¿qué respuesta le darás al Señor ante su pregunta? frente a su situación de ir a la acción perdón frente a su a su invitación de ir a la acción de participar en su obra y de desacomodarte de desestructurarte de despertarte de sentir dolor por los que se están perdiendo de obedecer a sus advertencias de no moverte de un lado al otro porque sencillamente quieres irte para otro lado o quieres acomodar las cosas de Dios o crear un nuevo Dios a tu antojo ¿qué respuesta le darás al Señor para no repetir lo que has visto en tu casa estás viendo en tu casa en tus padres errores y vas por ese mismo camino lo vas a repetir o puedes parar y evitarlos o simplemente dices no pues ya me toco con esto ya me resigné pero todavía tienes tiempo a solucionarlo ¿hasta cuándo vas a enfrentar con determinación tu propio futuro? ¿hasta cuándo vas a dejar que es que si pasa esto hago esto y hago lo otro? ¿hasta cuándo? Padre gracias por tu palabra que es verdad te pedimos hoy de corazón que guíes nuestra mente nuestro corazón nuestro espíritu Señor queremos no solamente responderte a la pregunta sino queremos movernos y activarnos Señor porque tú nos has dado capacidad para hacer no para quedarnos quietos te pedimos perdón Señor y yo te pido perdón Señor porque en muchas ocasiones nos hemos quedado quietos y nos hemos dejado llevar por las circunstancias los eventos o por los resultados o por la falta de resultados Señor eres tú el que da agrega suma pero permítanos vivir siempre con tu amor y en ese amor entregarlo a los demás por favor yo te pido que ores allí y tú que llegas por primera vez y te has preguntado quizás el hasta cuándo hasta cuándo voy a seguir sufriendo hasta cuándo voy a seguir viviendo así pues entonces la solución está precisamente en esta enseñanza en que tú respondas al Señor frente a lo que Él te ha dado como encomienda como acción y parte tuya y entonces ¿sabes qué? podrás responderle tendrás que responderle pero para hacerlo y para cambiar te invito a que hagas conmigo esta oración di conmigo así Señor Jesús hoy te invito para que seas mi Señor y Salvador decido hacerte mi Señor y Salvador personal sé que tú a través de la palabra me enseñas con la guía del Espíritu Santo que a partir de ese momento Dios Padre coloca a mí porque me hace su casa y su templo yo soy ahora templo del Espíritu Santo ¿y por qué lo soy? porque sé Señor Jesús que al confesar que tú eres hijo de Dios el Padre te ha enviado para el perdón de mis pecados y todos mis pecados quedan atrás y son dejados atrás y son olvidados por el Padre y me haces una nueva criatura soy una nueva creación nazco nuevamente espiritual de forma espiritual nazco ahora y esto entonces esta confesión el querer en ti el hacerte mi Señor y Salvador personal me da el derecho de ser llamado hijo de Dios lo confieso conmigo y lo creo en mi corazón ayúdame Señor guíame Señor para poder atender a tu llamado y a tu invitación en el lugar que me colocas siguiendo tus instrucciones Señor y sencillamente Señor poder dar respuesta a tu invitación a tu propósito en el nombre de Jesús Amén bienvenidos a casa Iglesia muchas gracias los invito para mañana jueves siete puntos de la noche por el canal de YouTube para que tengamos este mismo encuentro pero hablaremos algo de lo que sucede en un jueves santo ¿cierto? pero también una enseñanza de carácter práctico igualmente para el jueves viernes a las siete en punto de la noche mañana jueves tomaremos la cena del Señor ¿cierto? celebraremos la cena del Señor y el viernes también haremos una recopilación y una enseñanza acerca de lo que sucedió el viernes pero también algo práctico para que podamos vivir el cristianismo para que nuestro cristianismo sea vital y no ritual y el domingo en punto a las nueve de la mañana nos vemos tanto los jóvenes como los niños como los adultos para que los chicos también estén en Roca Kids los más mayorcitos estén en Pulso los mayores y los jóvenes de Timoteo estemos en el servicio de nueve en punto en la mañana y bueno pasemos una semana porque se trata de Jesús un Jesús que Dios dio absolutamente todo por tu vida por mi vida por nuestra salvación gracias por estar con nosotros hasta pronto Dios los bendiga chao ¡Gracias!